En el nombre de mi amada presencia yo soy elevando mi conciencia sobre toda situación de desarmonía y sobre toda energía errónea e imperfecta. Yo soy manifestando a la perfección y conforme a la voluntad divina y al plan divino, todo el esplendor de mi llamatrina. Irradiando el espíritu crístico dondequiera que sea, dondequiera que voy. Y yo soy transmutando toda energía involutiva, errónea e imperfecta que se manifieste en mi mundo o en mi ambiente conforme a la ley divina y a la posibilidad. Solo se manifiesta el amor crístico, la conciencia crística, la presencia crística en todo lo que soy, en mí y en todo aquel que conforme a la voluntad del Padre se encuentra en su ley. Amor, verdad, sanación, sabiduría, discernimiento, equilibrio perfecto, orden divino, conciencia crística, ascensión, pureza, misericordia y redención se manifiestan en cada rincón del planeta a nivel de superficie e intraterreno, como así también en todos los planos de manifestación. En el nombre de mi amada presencia yo soy elevando mi conciencia sobre toda situación de desarmonía y sobre toda energía errónea e imperfecta. Yo soy manifestando a la perfección y conforme a la voluntad divina y al plan divino, todo el esplendor de mi llama trina, irradiando el espíritu crístico dondequiera que sea, dondequiera que voy. Y yo soy transmutando toda energía involutiva, errónea e imperfecta que se manifieste en mi mundo o en mi ambiente, conforme a la ley divina y a la posibilidad. Solo se manifiesta el amor crístico, la conciencia crística, la presencia crística en todo lo que soy, en mí y en todo aquel que conforme a la voluntad del Padre se encuentra en su ley. Amor, verdad, sanación, sabiduría, discernimiento, equilibrio perfecto, orden divino, conciencia crística, ascensión, pureza, misericordia y redención se manifiestan en cada rincón del planeta a nivel de superficie e intraterreno, como así también en todos los planos de manifestación. En el nombre de mi amada presencia yo soy elevando mi conciencia sobre toda situación de desarmonía y sobre toda energía errónea e imperfecta. Yo soy manifestando a la perfección y conforme a la voluntad divina y al plan divino, todo el esplendor de mi llama trina, irradiando el espíritu crístico dondequiera que sea, dondequiera que voy. Y yo soy transmutando toda energía involutiva, errónea e imperfecta que se manifieste en mi mundo o en mi ambiente conforme a la ley divina y a la posibilidad. Solo se manifiesta el amor crístico, la conciencia crística, la presencia crística en todo lo que soy, en mí y en todo aquel que conforme a la voluntad del Padre se encuentra en su ley. Amor, verdad, sanación, sabiduría, discernimiento, equilibrio perfecto, orden divino, conciencia crística, ascensión, pureza, misericordia y redención se manifiestan en cada rincón del planeta a nivel de superficie e intraterreno, como así también en todos los planos de manifestación. Aquí y ahora, aceptamos esto cumplido como el más sagrado nombre de Dios que yo soy. Amén. Gracias, Padre.